Buenas tardes todos. Bienvenidos a Central de Fútbol. Me llamo Jessica. Me llamo Alicia. Los dos equipos de hoy son Argentina-España. Vamos a hablar con Jimena y Nicolás. Hay Capitanes de los Equipos. ¿Cómo preparaste para el juego? Practique, practique, practique todo el día. ¿Qué creer es otro? Queremos ganar otro. ¿Y tú cómo preparaste? Un movimiento dura todos los días. ¿Y qué crees del otro equipo? ¡Odio el otro equipo! Esto va a ser un juego bueno. ¡Vamos a ver el juego! Argentina tiene balón. Va a hacer la meta. ¡Se cayó! Ella tomé el balón. Va a poner el balón. España marca un tanto. ¡Yay! ¡Ahhh! Ahora empieza Argentina. Argentina marca un tanto. España tiene ganado. España consigue una foto de amor chaje lateral. Argentina es un tanto. ¡Ahhh! Argentina es el doctor y te doy el partido Por lo que Argentina gana el del libre Dime, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo jugaste? Yo creo que jugamos bien y esto estaba un buen equipo, nos dieron una buena jugada, sí. ¿Qué sentiste? Era un buen juego. No era lo mejor llamada, pero era un juego divertido. ¿Habrías hecho mejor? En total que debería haber comunicado más en tres y tomado más tiros. Nuestro equipo debería haber estado más altra cuando dos dieron la pelota y también más a riesgo. ¿Cómo comunicas con otros jugadores del equipo? Durante las prácticas y entrenamientos, siempre los mantenemos enfocados y solo hablamos del próximo juego. ¿Y usted? Con mi equipo somos como una gran familia por lo que hablamos uno a otro como compañía. 12 equipos y una familia. ¿Qué hacen para jugar? Sé mejor en el partido. Trato de mantener la concentración y conseguir todo de mi mente. y no ponernos en el corazón. ¿Qué son sus posibilidades de ir a las semifinales y jugar a nuestra ciudad? Yo creo que tenemos una buena posibilidad de que solo tenemos que mantener la comprensión y seguir trabajando juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A ti también tu equipo es grande este año? Sí, 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 sí. Sí, hemos mejorado mucho este año. ¿La agresividad de tu equipo ha mejorado mucho? Sí, hemos estado practicando nuestros corazones. ¿Ustedes van a jugar al siguiente? Eso va a ser un buen juego y tiene jugadores increíbles. Especialmente robando. Especialmente robando. Nuestra defensa se va a ser robado. Solo tiene que manejar la concentración y el uso todo que aprendieron. Sí, entrenados nos enseñan mucho. Que era un gran tiempo jugar contigo. Mismo, ¿y usted eres un buen jugador? Gracias, nos veremos pronto. Gracias, nos veremos pronto. El juego es terminado. Gracias por su atención. Buenas noches. No. 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 Oh, my God, dude. This is freaking sad. This is like cut 34 How you doing? This is how people vlog 8 8 8 8 Why do guys back up? They back up every time 8 8 8 8 8 8 8 8 It's okay, okay Let's go Hey It's Ronaldo Ronaldo Yeah